Hola mis cocineritos hermosos, les doy las gracias por estar aquí acompañándome a prepararles otra receta. El día de hoy les voy a preparar unas gorditas de carnitas con un quesito gratinado bien ricas. Por eso no se me vayan, acompáñenme. Vamos a utilizar un kilo de masa nixtamalizada. Si no encuentras de esta puedes utilizar más secas sin ningún problema. También aquí tengo dos cucharadas de manteca de cerdo, una cucharadita de polvo para hornear. Aquí tengo medio kilo de carnitas michoacanas bien sabrosas. Estas yo las tengo ya en mi canal para si ustedes gustan pasar a verlas. Una taza de queso oaxaca rallado. Bueno y no nos puede faltar una salsita bien rica. Miren aquí tengo tres chiles güeros, tres chiles jalapeños, un trozo de cebolla y dos dientes de ajo. Por último sal va a ser la necesaria. Bueno amigos pues ahora sí vamos a preparar. Vamos a comenzar preparando la salsita miren. Vamos a partir el chile jalapeño. Yo lo voy a partir por mitad y luego así que me queden en cuatro partes. Sí, igualmente vamos a hacer con el chile güero. Si ustedes no quieren picante esta salsa le pueden quitar las semillas y la avena. Yo la quiero que quede picante para que esté sabrosa. Así las vamos a rebanar. En este sartén vamos a agregar suficiente de aceite. Ya que aquí con este mismo aceite vamos a moler la salsita. Y vamos a dejar que caliente. Bueno ya que está el aceite vamos a agregar los chiles. Agregamos los chiles. Aquí va la cebolla también y los dientes de ajo. Y vamos a freírlo eso para que esté bien sabrosa. Ya que está todo doradito ahora le vamos a apagar a la estufa y vamos a dejar que se enfríe para poder moler. Vamos a picar un poco más las carnitas para que nos queden bien chiquitas y poder rellenar nuestras gorditas. Estas carnitas están súper sabrosas, orgullosamente michoacanas. Créanme que si ustedes las prueban les van a encantar. Enseguida vamos a amasar la masa. Aquí le vamos a agregar el polvo para hornear. Le agregamos también la manteca de puerco. Un poco de sal. Y un poco de agua. Agua va a ser la necesaria, la que nos vaya pidiendo la masa. Recuerden que sus manos siempre deben de estar bien limpias cuando se va a cocinar. Siempre antes de empezar hay que lavarnos muy bien las manos. Bueno, la masa ya está lista, vean. Está muy manejable. La voy a reservar muy poquito, nada más en lo que muelo la salsa. Vamos a moler para la salsa bien estos chilitos que doramos aquí en aceite. Y le vamos a agregar también el aceite. Ya que con eso es con el que se va a moler. Le agregamos un poco de sal. Y ahora sí vamos a moler. Y está lista nuestra salsita, vean qué sabrosa, miren. Ahorita la vamos a probar a ver qué tal está de sal. Vamos a probarla a ver qué tal quedó de sal y de picante. Tiene un sabor riquísimo y no quedó tan picante. Quedó muy sabrosa. Bueno, ahora sí ya tengo todo listo. Vamos a empezar a hacer las gorditas. Vamos a agarrar un poco de masa. Y vamos a hacer una bolita. De esta forma, miren. Ya que tenemos la bolita. Vamos a empezar a hacer la gordita, miren. Dándole forma. Ya el tamaño es de acuerdo a la que ustedes quieran. Yo las voy a hacer de este tamaño, miren. Y enseguida la vamos a poner en un comal. Aquí vamos a dejar que se cosa bien por un lado para poder voltearlo. Ya que se cosieron por un lado, las vamos a voltear para que se cosa por el otro. Bueno, ya que están listas las gorditas, las vamos a abrir. Pero no las vamos a abrir completamente. Así, miren. Así nos van a quedar. Ya que las partimos todas, ahora las vamos a rellenar. Le vamos a poner suficiente queso. Y enseguida las carnitas. De esta forma, miren. Esto debe ser suficiente para que quede bien sabrosa. Así vamos a rellenar todas nuestras gorditas. Seguida las vamos a regresar aquí al comal y las vamos a dejar a fuego bajito para que el queso se vaya gratinando. Bueno, amigos. Estas gorditas ya están listas, miren nada más. ¿Qué tal? Bien sabrosas. Miren. Bueno, pues ya las voy a retirar aquí del comal. Bueno, ya tengo listas las gorditas, ahora solo les falta la salsita, miren. Aquí se las vamos a poner por un ladito para que estén bien ricas. Y a mí ya se me está haciendo agua la boca. Súper sabrosas. A ver esta otra. Están muy calientes, pero están muy ricas. Bueno, pues ahora sí, listísima para probar. Bueno, amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Le quiero poner un poquito más de salsa aquí a mí, a mi gordita. Ay, ya se me está haciendo agua la boca. Está súper sabrosa. Y la salsa no quedó picante, pero tiene un sabor riquísimo. Están súper, súper sabrosas. Créanme que se las recomiendo. Si ustedes las preparan, no se van a arrepentir. Si no tienen carnita, la pueden hacer con carne de puerco. Créanme que están de rechupete. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho y Dios me los bendiga. Cuídense mucho y Dios me los bendiga.